Fácil, rico, cremoso y sin prender el horno. ¿Qué más le podés pedir a este cheesecake? ¿Le pedís? Empecemos haciendo la base, así que arranquemos poniendo 400 gramos de galletitas. Yo estoy usando estas galletitas dulces, que son bastante neutras. Usala que vos quieras, ¿sí? Las vamos a procesar un poquito. No tenés procesadora, no te preocupes. Las pones adentro de una bolsita y les pegás con el palo de amasar. Pero pégales bastantes hasta que te quede una granilla bien fina. En este caso necesitamos que sea bien fina, porque como no tiene cocción, es importante que la manteca derretida, que le vamos a poner después, absorba bien y funcione. Bueno, así procesaditas, recién ahí le vas a agregar los 120 gramos de manteca. Manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequilla sin sal para el resto de los países. Que esté derretida. Y ahora otro poquito de procesado. Bueno, fíjate que te va a quedar una granilla húmeda. Fíjate la humedad que tiene. Si vos, después de procesarla y agregarle la manteca, vos presionás y no te queda más o menos formadito el bollito que acabas de hacer, agregale un poquitito más de manteca. ¿Por qué te digo esto? Porque puede que haya galletitas que absorban más y necesiten un poquitito más de manteca. ¿Y por qué te digo que es importante este punto que lo hagas bien? Porque si no después, como es un cheesecake que no lleva cocción, se te va a desgranar toda la pared del cheesecake y no te va a gustar. Y me vas a mandar un mensaje diciéndose, me desgranó todo. Así que, como no quiero que pase eso, te lo aviso. Bueno, fíjate esto. Tengo acá un molde de estos que se le saca la cintura de 20 centímetros de diámetro. Yo voy a hacer algo que me enseñaste vos que estás del otro lado. Que es que esto como tiene un taloncito hacia adentro y el desmolde de esto, necesitas un poquito de cuidado, lo voy a poner al revés. Entonces cuando lo pones al revés, después cuando desmoldás sale de una. Pero esto no siempre lo podés hacer porque a veces se te escapan cosas. Pero lo podés hacer en esto que es como granilla, lo podés hacer. Entonces lo vamos a armar al revés. Bueno, ahí va. Listo. Base al revés lista. Ahora vamos a poner la granilla que tiene la humedad correcta, que ya viste cómo es esa humedad. Acá adentro. Parece un montón, pero como este es un cheesecake que no lleva cocción, vamos a forrar las paredes también. Entonces es una cantidad de galletita importante. Bueno, antes de ensuciarte las manos, búscate algunas cosas que te ayuden a compactar. Necesitas que te quede súper bien compactado. Te digo, este es un cheesecake que no lleva cocción y esta es la única parte que tiene cierta dificultad. Tampoco es dificultad. Lo que tenés que tener es precaución que esto esté bien compactado para que no se te desarme. Entonces, ¿qué cosas me conseguí yo para compactar? Mi amigo el córnet, que me encanta siempre compacto con mi amigo el córnet. Un vasito recto, una cucharita de estas medidoras que también me sirve bien para presionar. Así que ahora lo que vas a hacer es, primero organizamos un poco acá, primero hacerlo con la mano. A mí me gusta siempre empezar por las paredes. Es una buena cantidad que está buenísimo porque te va a quedar una linda pared. Es rica y además útil estructuralmente. Así que primero acomodarlo así con las manos y empezá a presionar bien. Buena compactación. Para la base es buenísimo el córnet. Perfecto. Otra vuelta más. Dedícale un ratito de tiempo a hacer este trabajo para que te quede bien pero bien compactadito. Yo te digo, si no lo compactás bien, se te va a desmoronar. Sobre todo cuando cortes la torta. Tampoco es tan grave, pero si vos querés que te quede súper bien, dedícale. Una vueltita más. Bueno, listo. Yo ya lo tengo. Una vez que lo tenés así listo, bien compactado, lo vas a llevar al freezer. Sí, al congelador. Más o menos unos congeladores. Lleves media hora, 40 minutos. Si lo querés dejar una hora, está perfecto. Así te da tiempo que esto tome un poquito de frío antes de rellenar. Ahora vamos con el relleno de este cheesecake. Bien fácil. Vamos a empezar hablando 3 segundos del queso. Acá yo tengo 770 gramos de queso crema. Si tu queso no es así de sostenido, mirá, te lo voy a mostrar porque este es... ¿Ves cómo es de sostenido? Esto es queso sostenido. Está buenísimo, es cremoso, es rico, pero sostenido. Vas a tener que agregarle a la preparación gelatina. Después al final te digo cuánto de gelatina si tu queso no es tan sostenido. Pero bueno, si tenés de este queso que es bien sostenido, usalo porque está genial. Otra cosa que está buenísima y genial es si te suscribís al canal, por supuesto, si no lo hiciste aún. Así que suscríbete al canal, activá la campanita y somos todos muy felices. Bueno, ¿qué hice? Lo bati un poquitito todo para que esté cremoso. Porque además, si no lo haces, estos quesos crema, que están bárbaros, a veces te quedan como pequeñas piedritas de queso en la preparación y no queremos que eso pase porque a nadie le gusta esa parte. Así que bueno, una vez que lo tenés así bien cremadito, le vamos a agregar 50 gramos de leche condensada. No sabés lo bien que le queda. Bien rico, cremoso, fresquito este cheesecake. Intégralo un poquito con la batidora. Ahora vamos con la ralladura de un limón que tenés que haber lavado y secado bien. Si en tu país no conseguís limón amarillito como este que tengo yo, porque sé que en algunos lugares es un poquito más complicado, como por ejemplo en Perú, podés usar perfectamente lima sin problema. El lima es el limón verde, así lo llamo yo al limón verde. Podés usar otro cítrico. Puede ser naranja, puede ser mandarina, algún cítrico que le dé un poco de frescura. Porque el queso crema con el cítrico queda muy bien y le da frescura. Así que dale. Ahora le vamos a poner jugo de limón. Le voy a poner unas 3 cucharadas de jugo de limón. Que si tu limoncito es bien jugoso como el mío, va a ser como medio limón. O si lo querés medir, son unos 30 centímetros cúbicos de jugo de limón. Integremos. Ponele 60 gramos de azúcar, azúcar blanca común. Una cucharadita de esencia de vainilla. Batimos otro poquitito para que se integre bien y te quede bien cremoso. Algo que no te dije de los quesos. Hay algunos quesos que no le gusta que los batas. ¿Por qué? Porque se cortan. Así que si vos tenés esos quesos que son un poquito más sensibles, que se van a cortar, lo que haces es, los dejas atemperar un poquitito y todo esto lo haces a mano con mucho cariño. ¿Dale? No le des con la batidora porque se te va a cortar y me vas a mandar un mensajito diciendo, Isa, ¿se me cortó? ¿Qué hago? Y en este punto no se puede hacer nada porque esta es una preparación que es puro queso crema. ¿Vale? Y ahora por último le vamos a agregar, si vas a batir crema, pesala y llévala a la heladera en el contenedor en que la vas a batir porque te va a montar mucho mejor y más rápido. Vamos a batirlo junto con 30 gramos de azúcar talco o azúcar impalpable. Acá crema batida, vamos a incorporarla. Incorporarla y listo. Acá ya tenemos el relleno del cheesecake. ¿Viste qué fácil? Escúchame, si tu queso no es sostenido y te queda una textura así como la mía, vas a tener que agregarle gelatina. ¿Cuánto de gelatina? Le vas a agregar 10 gramos de gelatina que vas a hidratar con 50 centímetros cúbicos de agua. Así y lo haces como siempre. La gelatina al agua, lo integras bien, después lo llevas unos segunditos al microondas, le agregas un poquito de la preparación a la gelatina que ya está activada por el calor del microondas y así después lo integras completamente a toda la preparación. Me seguiste, ¿no? Así que fíjate, ¿por qué? Porque si vos no tenés en este punto así de sostenido el queso o un poquito menos, porque este está frío. Acordate que por ahí si vos usaste el que tiende a cortar, si lo tenés más atemperado, lo vas a tener un poquito menos sostenido, pero vos te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque si no, después cuando cortes la torta se te va a desarmar todo. Así que bueno, listo. ¿Relleno? Divino. Ahora voy a buscar al freezer la base que dejamos congelando un poquitito para que sea más fácil rellenar. Muy bien. Bueno, así congeladito. Vamos a rellenarlo. Tratá de no tocar las paredes todavía. Necesitan asentarse, que tomen una buena cantidad de frío adicional. Ahí. Rellenamos. Y ahora fíjate lo siguiente. Si vos sos como mi hija Sol, que no le gusta fruta, ni compota, ni mermelada, nada arriba del cheesecake, yo lo que hago siempre, le hago un pequeño dibujito con la espátula porque ella se lo come solito. Y hago así un pequeño dibujito ahí para que me quede así dibujadito y ya no tenga que hacerle ninguna decoración por arriba. Perfecto. Mirá cómo queda. Una pavadita re linda. Una ternura. Y ahora sí, lo vamos a tapar. En este punto es importante que lo enfilmes. ¿Por qué? Porque todas las preparaciones que contienen alta materia grasa, como en el caso del queso, tienden a absorber los olores de la heladera. Así que tápalo, no te cuesta nada, un poquitito así y ahora sí. Si tiene que ir a la heladera, de un día para otro. Y sí, lo vas a tener que tener de un día para otro. ¿Para qué? Para que esto tome un buen frío, las paredes se asienten bien y lo puedas desmoldar tranquilamente. Así que bueno, se va el frío hasta mañana. Vamos a hacer la compota de frutillas para este cheesecake. Y yo acá tengo 400 gramos de frutillas que me sobraron de otra preparación y que les quería dar un uso. Por eso lo estoy haciendo de frutilla. Pero vos podés hacerlo de mix de frutos rojos, incluso podés usar congelados. Así que si vos no querés usar fruta fresca, como estoy haciendo yo, que la estoy aprovechando, podés usar 400 gramos de fruta congelada. Así que voy a sacarles, yo ya las lavé, las sequé. Ahí le estoy sacando el cabito y ahora las estoy cortando, poniendo en una cacerola directamente. Sepárate tres lindas frutillas para la deco, ¿sí? No cocinemos todo porque yo hago eso. Después digo, ajá, quería para la deco. Así que buscate unas lindas frutillas así, te separas tres para la deco final. Acá Sebas me dice pequeña cacerola. Es verdad. Yo uso esta cacerola que es enorme y es de boca súper ancha. Porque cuando haces dulces, mermeladas o confituras, evapora más rápido. Pero vos usá la que tengas, no hace falta que uses una tan grande como la mía. Pero yo la quiero un montón esta cacerola, así que la uso muchísimo. Ahora directamente lo vas a llevar al fuego súper bajito para que se empiecen a deshacer un poquito. Si lo tenés congelado, lo ideal es que lo dejes descongelar a temperatura ambiente y después empieces la cocción. Y acá en este punto, si está congelado, va a tener líquido. Es decir, la fruta va a estar nadando en su propio líquido hasta todo perfecto. Bueno, otra cosa que podés hacer que yo hago cuando la fruta está fresca es primero hacerlo a fuego bajito y aplastarlas un poquitito, ¿vale? Bueno, fíjate como no tenemos. Así, cocínalo unos 8 a 10 minutitos para que se deshidrate un poquito. Cuando ya esté deshidratadito, le vas a agregar 60 gramos de azúcar y unas gotitas de jugo de limón. Siempre el ácido activa la pectina de la fruta, la pectina natural que tiene, y te ayuda a que gelifique. Y después lo seguís cocinando a fuego bajo, nunca lo abandones, quédate cerquita, lo vas revolviendo hasta que tenga una linda textura y que no esté muy líquido, ¿no? Así que una vez que lo tenés listo, lo vas a pasar a un contenedor, lo vas a dejar enfriar a temperatura ambiente y después lo vas a llevar a la heladera. Si lo podés hacer el día antes, mucho mejor. De hecho, como al cheesecake lo vas a tener que dejar de un día para otro, esto lo haces y también lo dejas de un día para otro. Y viste que ya arregló todo el problema. Antes de desmoldar el cheesecake, lo que vas a hacer es pasarlo de la heladera al freezer. Si necesita unos media hora, 40 minutos, una horita, un ratito. ¿Por qué? Porque el desmolde, al enfriar bien todo el perímetro y toda la base de la galletita, te va a ser más fácil. Bueno, mirá, después de unos, yo lo habré dejado más o menos 40 minutos en el freezer, porque te va a ayudar el desmolde. Por eso, te tiro esos pequeños tips que están buenísimos. La vamos a desmoldar a ver si todo sale bien. Ya te digo, hacelo, porque como es base de galletita y no está cocida, entonces tiende a desgranarse más. Sacamos el aro, mirá qué linda se ve. Y ahora, al pie de torta directo. Pero ¿sabés qué vamos a hacer? Al pie de torta le vamos a poner un poquito de algún pegamento. Buscate algún pegamento. Pegamento es la compota que hicimos. La compota, mirá, esta es la que hice yo ayer. Vamos a ponerle un puntito en la base. Esto va a impedir que se mueva mucho, porque además como es galletita, sabés cómo patina, ¿no? Y ahora tenemos acá la confitura. ¿Lo podés, por supuesto, comértelo así? Claro que sí. Bueno, y ahora, si querés y si lo hiciste, o le podés poner fruta fresca. Ya te dije, le podés poner fruta fresca. Podés hacerle esta compota como hicimos, que está súper rico. O nada. Hay gente, por ejemplo, a mi hija Sol, le gusta el cheesecake sin nada arriba. Y así, para terminarla, las frutillitas que nos separamos. Ahí está, mirá qué linda que queda. Yo le dejo los cabitos. Después mi hermano Bautista me dice, ¡Ew! La frutilla que me como tiene el cabito. Bueno, pero son las de decoración. Son para que las agarres así, te las comas. Y listo. Mirá cómo está. Vamos a cortar esta torta ya mismo, porque mirá la pintura que tiene. Es fácil. Sin horno, sin horno. Bueno, mirá lo linda que se ve. Y no sé si es lo buena que debe estar. A ver, vamos a probar. Uy, está riquísima. Re contra cremosa. Me encanta porque el limón le da frescura. La galletita está bárbara porque le hace crunchy. Me voy a comer un poquito el crunchy del costado, que me encanta. Crunchy del costado. La compota de frutillas. Está genial. Y por supuesto, yo me voy comiendo la frutilla de la torta y vos, hacete la tuya. Si te gustó el video, likealo, comentalo, compartilo. Y por supuesto, si todavía no lo hiciste, activá la campanita para que te avise cuando sale un nuevo video. Y ¿no te suscribiste todavía? Bueno, dale. Si no te suscribiste, también suscribite. ¡Gracias! ¡Gracias!